... Esta agroactiva está desarrollándose en un escenario bastante positivo. Teníamos buenas expectativas para esta exposición, esa es la verdad. Decidimos hacer esta puesta en escena teniendo como colorario los 10 años que llamamos de buenas cosechas, que son los 10 años de premiación, hace 10 años que recibimos el premio a la innovación cuando desarrollamos el primer draper para cosecha de soja aquí en Argentina, que si bien la tecnología como siempre decimos en el mundo existía, no descubrimos nada, pero sí desarrollamos el sistema que es lo que tenemos patentado de la barra de corte flexible en la lona. Hace 10 años de eso y este año recibimos en Expo Agro el premio a la medalla de plata y el diseño industrial en el cabezal hilerador. Y dando más fino lo que tiene que ver con la especialidad en cabezales, en cabezales de corte y la innovación y la aplicación de nuevas tecnologías y el contacto con el cliente y el estar, el visitarlos, el hacerle seguimiento y el ver en qué podemos mejorar y qué podemos aplicar. O sea, lo que somos hoy acá nosotros, lo que la gente ve de Pier Santi, somos esto por los clientes y por el capital humano de nuestra gente que nos acompaña. ¿Cómo nos preparamos para la próxima campaña? Tener en cuenta, principalmente estamos con la pre-campaña de trigo que en julio, digamos, ya se termina porque ya va a ser campaña. Es un incentivo para manejarse con tiempo, que para ustedes también es fundamental. Es fundamental porque es lo que la gente siempre hacemos hincapié. Lo nuestro es artesanal, lo nuestro es a medida y es a pedido. Nosotros es muy difícil que tengamos stock de producto, ¿por qué? Porque nosotros atendemos al cliente puntual que viene con la máquina puntual, con el modelo puntual, que tal cosa es lo que le quiere hacer a su plataforma para sacarle más rendimiento a la máquina. Como en primer lugar estamos presentando lo que es la hileradora doble hilera que se adapta a todo lo que es cultivo de poroto. Esto doble hilera para cultivos orgánicos ha tenido un gran desempeño en lo que es Salta y también parte en Brasil. Tenemos dos opciones, lo que es hilerado doble hilera, que nos permite aumentar el ancho de labor sin que el cultivo tenga problemas en su proceso de secado ya en la hilera. Y si no, también estamos presentando nuestro draper doble propósito que consiste en que el draper puede servir para trillar soja o hilerar, sacando la lona central. También tenemos el draper tradicional de Pierre Santi, en el cual tiene mando cardánico, que es nuestra novedad este año, ya que pasamos de lo que es correa sincrónica a un mando por medio cardán. Y también lo que es reforma lona, ya sea reformando una plataforma convencional en su ancho o alargándola a 35 o 40 pies respectivamente, dependiendo del ancho. Por lo cual el productor siempre, si la máquina lo permite, tiende a ser más ancho. Busca mayor rendimiento básicamente. Hoy nosotros estamos teniendo todo lo que es reformas a lonas, tenemos un 10% de bonificación, tenemos créditos al 25% de interés anual, o sea, en peso, que hoy los créditos en peso son medio escurridizos, pero nosotros los tenemos. Tenemos 15% de bonificaciones en lo que son draper nuevos, ¿sí? O sea que hay unos números muy lindos que al productor le interesa, al contratista le interesa y buenas opciones comerciales. Te reitero y te hago hincapié en que hoy llamen a Piersanti, los productores, el que está interesado, el que tiene una duda, llame que siempre armamos una financiación acorde al cliente. En fábrica nosotros, si bien hacemos algunos esfuerzos de tomar usados o reparar, los concesionarios nuestros que tenemos distribuidos en todo el país se ocupan de trabajar un poquito más con el usado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!